¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Preside esta ceremonia, 214 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. La ganadora del concurso regional de declamación de la Escuela Primaria Morelos de la Comunidad de la Trinidad de Ixtlán, Oaxaca, Belinda Linet Martínez Ruiz. La senadora por el Estado de Oaxaca, Susana Harp Iturribarría. El senador por el Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. El senador por el Estado de Oaxaca, Raúl Bolaños Cachocue. El presidente municipal de Guelatao de Juárez, Federico Hernández Ramírez. El presidente de la Unión Liberal de Ayuntamientos del Distrito de Ixtlán, Mauricio Cruz Vargas. Asimismo, damos la bienvenida a las autoridades, sociedad civil, que hoy nos acompañan, representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. A continuación, se entonará el himno a Juárez del maestro Faustino Méndez López, a cargo del coro infantil de Guelatao, acompañado por la banda filarmónica infantil juvenil Yelató del municipio de Guelatao de Juárez. A continuación, se entonará el himno a Juárez de Juárez de Juárez de Juárez de Juárez de Juárez. Porque fuiste tú quien la salvó, de las manos que siempre oprimían, su creencia, su fe y su valor. Ante ti hoy se encuentra tu pueblo, minerando a tratar con amor, ofreciéndote flores y cantos bajo el sol de la revolución. Homenaje de Juárez 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 de Ju En tu sol a tu niñez, hoy te arruya nuestra historia, en la vida universal. En el estado a tu memoria, cuando se habrá libertad. En la fe de nuestra raza, eres luz de redención. Con tu ley es la defensa, tu ciudad es libertad. Con tu pena la trinchera, el que quiera atropellar. El camino del progreso, de la unión y de la paz. En el día, hoy se encuentra tu pueblo, venerando a cantar por amor. Ofreciéndote flores y cantos, bajo el sol de la revolución. Homenaje que brinde la patria, porque fuiste su queda y salvó. De las manos que siempre ofrendían, su creencia, su fe y su valor. A continuación, la presentación de la estudiante ganadora del concurso regional de declamación de la Escuela Primaria Morelos, de la Comunidad de la Trinidad Ixlán, Belinda Linet Martínez Ruiz. A Juárez, la noche se degrada desdeñosa, ufana de lamentos tras las sombras. Oscura, de miedo, paranoica. Distorsiona los sonidos de los vientos, que de lejos llegan, se quedan y aniquilan. Corazón, rostro, cuerpo, ya no caminan. La noche desvanece sus alas ya tendidas. Ante la violencia lacunda y desmentida. Cayendo sobre la inocencia contenida, de los jóvenes que enmudecen hasta el llanto. Por los amigos, la sangre sin quebranto. Pintando de rojo los rostros ya sin vida. Inocencia perdida en la batalla. La muerte a su trofeo toma hora. Cayeron en vestidos por las balas. Masacre inconsciente y destructiva de aquellos que matan por las drogas. Hoy los hombres no mueren por ideales, en defensa de la patria o de la ONU. Como murieron los héroes en batalla, construyendo libertad, esperanza, gloria. ¿En dónde quedan nuestras leyes constitucionales, que enmarcan el respeto y el derecho, promulgadas por Juárez, por Juárez muy certero? Ideología del hombre verdadero, quien no mira la riqueza de mi patria, en su gente, su tierra, su cultura. Y desdeña matando con granzaña, por poder, dinero, que se pudre en sus entrañas. Una guerra de tres años ya pasamos. Conservadores y liberales se enfrentaron. Por Juárez la historia ha cambiado, las leyes de reforma han promulgado. Murieron muchos hombres, sí, es cierto, pero una razón era eminente, no permitir que gobernara un extranjero, queriendo un México soberano e independiente. Juárez, luchar contra la ignorancia, era su arma. La lectura para el saber, su fundamento. La escritura al compartir, su pensamiento, que engrandece al ser y fortalece el alma. Juárez, hoy que en México, nuestro México, vivimos tanta crisis, desorden político, violencia. Juárez, reencontrémonos con la mirada clara y serena, del hombre que bajó de la montaña, de la noble raza zapoteca, donde el canto del censón se ilumina las mañanas, donde el viento suave, frío, te despierta, purificando nuestra alma. La noche se desliza silenciosa, un rayito de luz nos da esperanza. Juárez, tu ejemplo nos alcanza, bendita la patria, nuestra patria, la patria mexicana. Una voz sublime no silencia, el alma de Juárez ya es promesa. Juárez, Padre amado, yo soy tu esencia. Gracias. Amigas, amigos de Gelatao, de pueblos, de municipios de esta región, de la Sierra Juárez, autoridades tradicionales de los pueblos, ciudadano gobernador, senadores, amigas, amigos, todos. Me da mucho gusto estar de nuevo en Gelatao, en este aniversario del natalicio del presidente Juárez. Siempre he sostenido que hay tres presidentes que todavía gobiernan con su ejemplo, Benito Juárez, Francisco I. Madero y el general Lázaro Cárdenas del Río. El presidente Juárez es sin duda el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Tiene muchos atributos. El presidente Juárez tiene muchas virtudes. Pero hay algo que quiero recordar en este día. El presidente Juárez encarna la perseverancia, la resistencia, el no rendirse frente a la adversidad. Así lo demostró su historia pública desde que fue gobernador de Oaxaca, como aquí se ha expresado y militó en las filas del Partido Liberal y siempre también se pronunció y llevó a la práctica el federalismo. En ese entonces, por lo general, los liberales eran federalistas y los conservadores centralistas. Desde aquel entonces, Juárez empezó a luchar contra la dictadura de Antonio López de Santana. fue a Ayutla, guerrero, a ponerse a las órdenes de Juan Álvarez, liberal que llamó al pueblo para enfrentar Antonio López de Santana. Luego, cuando le toca como presidente conducir los destinos de la Nación, lleva a cabo la reforma para separar al Estado de la Iglesia bajo el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. a veces se confunde y se dice, se piensa de que Juárez era antirreligioso y eso no es cierto. Juárez era anticlerical por las circunstancias que prevalecían en ese entonces en nuestro país, de cómo el clero había adquirido un poder descomunal. Por eso fue el movimiento de reforma. Eso llevó, como aquí lo mencionó la niña que ha declamado esta bella poesía, nos llevó a la guerra de los tres años, a la guerra de reforma. Y en momentos difíciles, cuando Juárez estaba en Veracruz con su equipo cercano, en vez de echarse para atrás, tomó la decisión histórica de proclamar la expropiación de los bienes del clero. Esto molestó mucho a los conservadores, se alentó la guerra, la confrontación, pero al mismo tiempo esta decisión ayudó para contar con aliados hay que decirlo con los que ambicionaban las tierras de el clero. Medianos y grandes propietarios civiles que se adhirieron por esa medida al movimiento liberal. y esto permitió cohesionar y fortalecer a los liberales. Triunfó ese movimiento, pero derrotados los conservadores decidieron ir al extranjero a traer a un príncipe de una emperatriz, aprovechándose de una situación económica difícil en nuestro país, de muchas carencias que llevaron al presidente Juárez a declarar una moratoria en el pago de la deuda pública. España, Inglaterra, Francia se pusieron de acuerdo para invadir a México. Se logró convencer a España, a Inglaterra, pero los franceses tenían otro propósito, no era cobrar la deuda en que se incluía entre otras cosas el asalto, la pérdida, porque un pastelero francés había sido afectado por mexicanos. No era eso, no era la deuda, era el interés, el propósito de ampliar sus dominios y convertirnos en colonia, como había sucedido durante tres siglos de dominación colonial española. Por eso fue la intervención francés y es una etapa muy vergonzosa porque un grupo de conservadores fueron a proponer que se estableciera ese gobierno imperial en México. Juárez no se rindió, ayudó mucho el que en la primera batalla de Puebla triunfaran los soldados mexicanos al mando del general Ignacio Zaragoza. Ayudó porque esto permitió organizar la resistencia. después de la batalla de Puebla transcurrió un año para que pudieran los franceses tomar la ciudad de México y esto permitió que el presidente Juárez iniciara su peregrinar hacia el norte para mantener en alto la bandera de la república y de la independencia. todavía no llegaba Maximiliano y ya estaba escribiéndole a Juárez para convencerlo de que se llegara a un acuerdo. Le ofrecía cargos. Juárez siempre tuvo la misma respuesta. no voy a aceptar nunca a un extranjero gobernando en mi patria. Y así se condujo. Ese fue su recto proceder. Padeció de traiciones gente allegada a él no resistió y se entregaron a los invasores. Se sometieron al conservadurismo y a los intervencionistas. y otros que se quedaron con él también titubearon. Trataban de convencerlo de que no había nada que hacer porque estaban allá en Chihuahua en lo que entonces se llamaba Paso del Norte y ahora es Ciudad Juárez resistiendo estoicamente mientras al interior del país oaxaqueños y mexicanos actuaban en la defensa de la patria. Habían guerrillas que siempre estaban haciendo resistencia en distintos puntos de la República. por esa perseverancia de Juárez se logró la restauración de nuestra República y la segunda independencia de México. Si él no hubiese resistido si no hubiese mantenido esa fe inquebrantable en la causa que defendía no se hubiese logrado la expulsión de los extranjeros y el restablecimiento de nuestra República se hubiese consolidado la monarquía y se hubiese sometido a nuestra patria. Por eso hoy aquí engelatado me recuerdo con respeto con admiración al presidente Juárez y vengo a nutrirme de su fortaleza espiritual vengo a recordar sus enseñanzas para enfrentar adversidades lo que él demostró es es algo único extraordinario no hay comparación porque sufrió mucho él y su familia y siempre puso por delante el interés del pueblo el interés de nuestra patria por eso lo recordamos siempre hablaba yo también del presidente Madero del presidente Cárdenas se sabe poco pero el presidente Madero era un fiel seguidor de Benito Juárez presidente Madero era simpatizante de la doctrina espírita y en sus apuntes dejó escrito que recibía mensajes de Benito Juárez sus apuntes aparece el mensaje y la B y la J siempre respetó a Benito Juárez lo mismo el general Lázaro Cárdenas juarista Jiquilpan donde nació el presidente Lázaro Cárdenas es Jiquilpan de Juárez y cuando han querido cambiarle el nombre primero el general y luego el ingeniero Cárdenas se han opuesto cuando han querido ponerle Jiquilpan de Cárdenas han dicho no Jiquilpan de Juárez por eso celebro estar aquí con ustedes me da mucho gusto venir a cargar energías a gelatado a venir a gelatado a fortalecer mi espíritu mis convicciones para seguir el ejemplo de el presidente Juárez no olvidar nunca el porqué de nuestra función como servidores públicos como estamos obligados siempre a servir al pueblo y a defender a nuestra patria quiero terminar dando una respuesta al presidente municipal de gelatado acerca de su propuesta de que gelatado tenga un fondo manejado por las autoridades para el desarrollo y el bienestar del pueblo de gelatado vamos a cumplir con esa petición vamos a entregar directo los fondos al gobierno de gelatado para mejoras del municipio lo hago porque ya iniciamos esta forma de gobierno aquí en Oaxaca son las autoridades municipales de usos y costumbres las que están construyendo los caminos y lo están haciendo muy bien y también aquí en Oaxaca iniciamos un programa que ya se extendió a todo el país que consiste en entregar a las sociedades de padres de familias y madres de familias los recursos que cada escuela tenga su presupuesto y que llegue el dinero directo desde la tesorería de la federación hasta la sociedad de madres y padres de familia todas las escuelas de México van a tener así su presupuesto de mantenimiento de acuerdo al número de alumnos lo repito si es una escuela pequeña de 5 a 50 alumnos 150 mil pesos por ciclo escolar si la escuela tiene de 50 a 150 alumnos 200 mil pesos si son más de 150 alumnos 500 mil pesos que se van a entregar a cada sociedad de madres de padres de familia año con año y ahora vamos a entregar y aquí empezamos en guelatado el presupuesto de manera directa al gobierno de guelatado de usos y costumbres por qué hacemos esto por muchas razones no sólo es un acto de justicia o algo que se haga porque esta tierra vio nacer al mejor presidente de México no sólo por tratarse de guelatado sino porque en oaxaca y en guelatado hay una organización comunitaria ejemplar aquí y nos están viendo y nos escuchan en otras partes aquí hay democracia comunitaria es la asamblea la que elige a las autoridades no se andan promoviendo como candidatos los que se convierten en servidores públicos al contrario aquí el que anda de salamero queriendo hacer campaña no sale no lo eligen aquí es la asamblea la que decide quién debe de gobernar y todos los miembros de la comunidad están dispuestos a dar servicio no se cobra esto es único no sólo en México en el mundo el tecchio la ayuda mutua el que las autoridades verdaderamente actúen como servidores públicos como siervos de la comunidad como siervos de la nación como lo mencionaba Morelos y este sistema de gobierno tan especial tan extraordinario único repito en el mundo tiene una característica algo además importante un añadido fundamental las autoridades son honestas quienes gobiernan en estos pueblos son incapaces de robarse el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo ya esto no se ve en otras partes ahora vamos a empezar con la renovación a que esto adquiera valor y se extienda que cunda el ejemplo en todo México pero uno de los problemas del país quizá el más grave de los problemas de México ha sido la corrupción el mal comportamiento de las autoridades siempre he dicho que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus autoridades eso es lo que ha dado al traste con todo esa es la causa principal de la desigualdad social de la desigualdad económica de la pobreza de la inseguridad de la violencia la corrupción entonces imagínense cómo no tomar la decisión de entregar a autoridades honestas los recursos para que ellos con la gente con la asamblea decidan qué hacer en beneficio del pueblo por eso vamos a cumplir con esta petición se van a entregar los fondos a guelatao ya sé me van a pedir lo mismo en otros municipios les pido nada más que nos esperen que veamos cómo resulta el ensayo en guelatao como va a resultar bien me da tiempo va a ser bueno me va a dar tiempo para organizar bien la entrega de fondos a otros gobiernos municipales es un premio a la honestidad de los gobiernos de Oaxaca los gobiernos municipales de usos y costumbres para que se fortalezca las culturas de los pueblos se fortalezcan las culturas de los pueblos porque eso es lo más grandioso que tiene Oaxaca y que tiene México sus culturas y Oaxaca es uno de los pueblos siempre lo digo con más cultura en el mundo por eso me da mucho gusto estar aquí engelatado en la tierra del mejor presidente de México estar en Oaxaca un pueblo con mucha historia con mucha cultura da mucho gusto estar este día 21 de marzo del 2020 conmemorando el natalicio de Benito Juárez y reitero el compromiso todos los años 21 de marzo voy a estar aquí siempre voy a venir aquí a nutrirme a fortalecerme a llenarme de principios de ideales para seguir luchando por la cuarta transformación de la vida pública de México que viva Guelatao que viva Oaxaca que viva el presidente Benito Juárez García Viva Viva México Viva México Viva México Viva México Solicitamos Pedimos al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador e integrantes del presidium trasladarse al monumento a Juárez para realizar el depósito de la ofrenda y guardia de honor y guardia el depósito Solicitamos a los presentes guardar el debido respeto.